Aquí hay gente que tiene el balón pegado y gente que realmente... Por favor, número dos, compórtate. A ver, el número uno, ¿crees que es realmente el de negro número uno que lo lleva a él? Pero el dos es de verdad. ¿El dos es de verdad? A ver, vamos a ver. ¿Puedes bajar la pierna? ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Ya, bueno! Me ve la actuación, eh. Ha actuado muy bien. El número uno antes de que muera, ¿puedes decirlo? ¡Ah! Bueno, era... Iba a decir que era de verdad. Bueno, vamos a ver. El número tres está muy concentrado. Esto ya no tiene... No, está pegado, está pegado. ¿Está pegado? A ver. Está pegado, está pegado. ¡Sí, señor! Acaba de cambiar la racha. Y esto es muy fácil lo que está haciendo este. No hace falta pegarlo porque es muy fácil. Entonces es verdad. Farsante. No, 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 es verdad. Es verdad. A ver, si es verdad, aupa. Aupa. Hasta aquí.